Ah, que oye, agachadas, recogidas, pongan atención a lo siguiente, porque hoy día el experto Álvaro Dowling, quien es traumatólogo, director médico en la clínica Kennedy, además especialista en problemas a la columna, nos va a ayudar a despejar todas esas dudas. ¿Cómo estás Álvaro? Muy buen día, gracias por acompañarnos. Bienvenido doctor, hola Chile, hola doctor. Oiga doctor, la columna sufre un montón a la hora del quehacer del hogar, ¿no? Sí, claro. ¿Cuáles son las quejas más recurrentes? Yo creo que la gente que plancha, por ejemplo, o no tener una buena posición, son gente que generalmente va a tener un... Vamos a planchar, vamos a planchar por acá. Voy a estar en la escoba. No, no plancha. Ya. El doctor no plancha, así que no se va a relacionar con esto. No tenemos alguna... Perdona que te desarme esto, pero ¿cómo vamos a planchar imaginariamente? ¿Qué voy a hacer? ¿O planchamos la camisa al tiro? No, no, no. ¡Ah, ya! ¡Planchar la funda, ya! ¿Es como el tamaño promedio de una tabla? Claro, lo principal yo te diría que es la ubicación y el tamaño, que no te quede en una posición inclinada. O sea, que no sea más baja. Que la altura sea, claro. Que sea la cintura. Sí, pero la diferencia de porte y tamaño es importante, entonces es bueno que se pueda adaptar la mesa a la diferente altura. Para que la gente en la casa no lo entienda. Yo no necesito la plancha con la mano, estoy listo, pero... ¡Bien! ¡Tenperado! El codo, ¿a qué altura tiene que ir al momento de hacer este movimiento? ¿A la altura de mi ombligo? ¿Aquí arriba? No, si más que el codo es que te quede la posición de la columna recta y cómoda. Y por ejemplo, cuando tú planchas, lo ideal para descansar la columna es subirse una tarima. Y vas cambiando el pie. Cambias un rato acá, un pie. Y después el otro pie acá. Aquí hay algo que lo va a ayudar, doctor. Pásame los libros de la clica. Una pregunta, doctor. La gente que plancha sentada es bueno, ¿no? Sentada siempre que tenga buena inclinación, porque si se echa para adelante, una de las zonas de más carga es cuando estás sentado. Doctor, mire... De más mala carga. Mire, ahí es siempre como tabureto, ¿no? Hagamos cuenta de que esto es un cajoncito, una cajita. Esto lo ponemos ahí y usted pone... Cuando plancha, un pie arriba. Tú pones un pie un poquito más alto, quizás es más cómodo, y ahí te descansa cualquier cantidad. Mira, prueba, es increíble como tú sientes un relajo en la espalda. Doctor, hay un tema porque yo que no plancho, de vez en cuando me veo obligado a planchar, pero lo que hago es planchar en la cama. ¿Cómo? Poní una... Porque no tiene tabla. No, con suerte tengo planta. ¿Planchay en la cama? Las pocas veces, pongo una toalla, una toalla en la cama, pongo, no sé ya, la chaqueta la quiero planchar. ¿Se pone cómo? Ah, ya. Hundo la guata, a ver que no se me da la guata, pongo la chaqueta y me pongo a planchar ahí. ¿Qué busco la pechuga? Déjame tú. Y me pongo a planchar ahí. No, porque ahí está pésimo, mira la posición que tiene la columna. ¿Qué es todo lo que hice mal? Doctor, explíquele, por favor. No, lo que pasa es que... ¿Tendría que planchar así? Claro, es que no en la cama, tienes que buscar una tablita o algo más alto, esto es muy bajo. Y eso, la posición que tiene la columna es la mayor carga. Por ejemplo, se han hecho trabajo en diferentes posiciones viendo cuántos kilos resisten los discos de la columna lumbar. Y tú, mira, cuando tú estás inclinado y sentado, llega a llegar a 300 kilos por centímetro cuadrado. Imagínate la presión de esos discos. Cuando tú estás parado, son 100. ¿Te fijas? Entonces, la mejor posición es cuando tú estás recto. Si tú estás sentado y inclinado, la recarga que tiene la zona lumbar es muy alta. Doctor, ¿sabe qué? Esa posición es pésima. Esto lo hacen mucho los solteros, que no le dan latas a armar la tabla. Entonces, lo hacen así nomás. Y esta misma posición es la que usamos muchas veces las mamás, que después nos quejamos de lumbar o de dolor de espalda para mudar. Porque ponemos la guagua. Esta es la guagua. La guagua. Salió con la trompa larga, pero guagua igual. Ya, pues Eduardo. Bueno, si es un elefante, pues es un cachorro de elefante. No te burles de mi guagua. Esta es la guagua, entonces la ponemos así y nos ponemos en esta posición a mudarla. Claro. Entonces, después terminamos con un dolor de espalda. Lo que pasa es que la inclinación de la columna siempre tiene que estar en esta zona. La columna tiene unas curvas y esas curvas hay que aprovecharlas para amortiguar la zona lumbar. O sea, esto está pésimo. Esto está pésimo. ¿Qué tiene que hacer la culicia para mover la guagua en la cama? Es así. Cuclilla. En cuclilla. O sea, buscar la altura para que la columna esté recta. La columna recta, esa es la clave, ¿no? Exactamente, esa es la clave. La otra que yo de repente hago es esta, doctor. Mira, mira, mira. Pongo el gordo ahí y senta así. Mira, ahí está mejor, pero también estás curva. O sea, lo ideal sería llegar a la posición de frente. Claro. ¿Por qué está en mala posición? Repite la, Juli. Porque está rotada la columna. Eso, está rotada. Tienes fuerza de lado. Fíjate cuando vas, por ejemplo, con el cuello. Fíjate cuando vas en un avión. Mira, este es un ejemplo típico. Tú vas en un avión y se te pone a conversar la persona al lado. Entonces, tú empezás a ser amigo de la persona al lado, empezás a comunicarte socialmente. A los 20 minutos empezás con un dolor de cuello. Es típico de los aviones. Porque estás todo el rato en una posición, estás todo el rato torcido. Doctor, pero la columna no le gustan las torsiones prolongadas. O sea, la mejor posición para mudar, entonces, si vamos a mudar la guava en la cama, es en cunclilla. O rodilla. A la altura. Claro que buscas siempre que la columna esté lo más recta posible. Eso para blanchar, para mudar la guava. O las rodillas, por ejemplo. Eso está perfecto. Pero hay algo, doctor, que es imposible tener la espalda recta. Y es el momento de hacer la cama. Porque claramente la cama, cierto, está deshecha. ¿Tú desarmas mucho la cama? Cama nueva. En mi época acá había otra cama. ¿Tú desarmas mucho la cama? Últimamente no tanto. Hay gente que no desarma nada. Está ahí la cama. Es imposible que haga esta cama recta porque no puedo estar así. No, lo que pasa es que... Tengo que agacharme sí o sí. Y para sacudir y el colpón. Lo que pasa es que tú tienes que entender que hay un dinamismo en la columna. Tú cuando haces deporte también te vas a agachar. Pero ¿cuál sería la forma correcta de la charla? Si lo malo es estar prolongado. Lo más malo es cuando tú pasas más tiempo en una posición aberrante. Claro. Pero si tú cambias de posición, la columna se adapta a esas posiciones. Pero mira, por ejemplo... La amiculatura trabaja. Esta cama que es... Entonces, hacer una cama, si tú mantienes ciertas conductas generales, no va a tener mayores problemas. Porque me estoy movilizando. Mira, esta cama que es de aire de muebles, que le agradecemos, abuelo. Qué bonita la cama. Tú te agachas así y se ventea la cama, Michael. Pero nadie se agacha así, po. Pero es que así hay que agacharse. ¿Cómo hay que agacharse? Deberías tratar de agacharte. El ideal es ese. El ideal es... Son hábitos. Como todas las cosas, tú adquieres hábitos. Qué bonita, Julia. Oye, ¿quién durmió acá? Ya, qué asco. Ese no era mío, estoy diciendo. Es el rojo que... Entonces, lo vas haciendo así. A lo mejor no te queda tan bien estirado, pero la columna no nos va a doler. No, mira, si yo te digo la otra cosa que es importante, que hay que entender que tú no puedes todo el día andar como un robot preocupándote a la columna. Pero, ¿qué ayuda mucho? Si tú haces ejercicio dos, tres veces a la semana, tu columna empieza a estar en mucho mejor posición. Ándate a un gimnasio y ve a las personas que salen del gimnasio, que van con cierta frecuencia, regularidad. O sea, vas a ver que todos son derechitos. Todos andan derechitos. Andan derechitos. Y tú dices, no, es que hay que ponerse un corsé. Si eso no sirve. Si lo que sirve es hacer ejercicio dos, tres veces a la semana con más rutina. Donde más no duele a mí el otro día... Yo tengo mucho a proteger el dolor. ¿No sirven los corsés? Los corsés sirven las cosas médicas. No, no, no sirven. Es mítico. Ah, mira. No se prendí. Oiga, doctor, es que lo... ¡Agarro una escoba! Oye, si yo le agarro la escoba. Cuidado con la... No, definitivamente estoy hablando. Le voy a poner el auto a la Juli. ¿Tiene benzina? ¿Sabés que acá hay mucho hombre? Voy a buscar una compañera con mi escoba. Vaya volando. ¿Dónde está la Cami? Va volando. Va a llegar más rápido el vehículo a la Julia. Cami, recabarren. ¿Dónde quedó la bruja? ¿La bruja recabarren? La Cami vio escoba y se escapó. ¡Bruja, te estoy llamando, por ver! Súbete. ¿Por qué bruja? No, súbete a mi auto. Ahí voy, ahí voy. Te estaba vistiendo. ¿Por qué? Pero no alcanzó. No alcanzó. Pero Julia es una escoba, no un caballo. ¿Oye, un caballo? ¿Era un caballo una bruja? Oye, Cami. Tome. Tú que eres alta. Me imagino que sufre mucho con el tema de la espalda. Porque te dedicas a calzar mucho, ¿no? ¿Cómo barris tú? Para hacer el aseo, es que la pala es más bajita, pues entonces tengo que estar así. Y todo el rato así. Por eso te digo, la diferencia de altura es re importante. La gente alta tiende, o la muy baja o la muy alta tiende a sufrir porque las cosas están hechas para las estaturas promedios. Para lavar la luz también es lo mismo. Pero nosotros como chilenos en general somos buenos para andar agachados, para andar más culpados, ¿no? Es que por falta de ejercicio. El chileno tiene una cantidad de sedentarismo espantosa. ¿Pero es ejercicio o es la personalidad? Porque tú vayas a Argentina, andan todos los argentinos sacando pez. Y entonces sí, son todos para atrás los argentinos, ¿viste? Y en cambio aquí hay unos piolitos. No, pero tú, a mí no me dicen enderezate y yo estoy todo el otro así como... No, pero yo creo que fundamentalmente ejercicio. Si tú haces ejercicio, te vas a enderezar. Te endereza ahí. Claro. Es verdad, perdón, que el riesgo más grande es la cabeza. Que la cabeza pesa mucho y cuando uno se agacha... En tu caso sí. En mi caso sí. En mi caso sí. ¿El peso de la cabeza es tremendamente dañino? No, no, el peso es proporcional a tu cuerpo. Lo que pasa es que tú tienes que tener... Los músculos son como... ¿Te fijas las carpas cuando tú vas a hacer camping? Bueno, los músculos son los que mantienen la carpita de esta derecha. Si tú tienes un viento curvo o tus músculos están descompensados, se producen cambios en la fuerza y eso te produce dolor. Porque la columna avisa y eso con el tiempo ese dolor se transforma en patología, en procesos degenerativos. Doctor, la Cami tiene una duda de algo que le complica mucho en su hogar. Buscar pololo. Además, está casado. Por eso no trae el doctor. No, mire, este es como el lavaplato mío. ¿Tan bajos? Son bajos los lavaplatos en el departamento. ¿Pero quién vivía ahí, Frodo? Sí, los Minions. Los Minions. Imagínense, pues yo tengo que lavar así. Así, así yo le lavo. No, el lavar de dos es matar. Y usted decía algo de hacer deporte. Yo toda mi vida he sido deportista y siempre tengo problemas de estar así. Me dicen, puente derecha. Y al rato ya estoy de nuevo así. ¿Y el corsé ayuda? No, no te ayuda. Sí, lo que ayuda es que tu profesor de educación física, tu personal trainer, te maneje bien las curvaturas. Y eso se trabaja. Porque mucha gente, por ejemplo, hace mucho abdominal. Abdominal, abdominal. Y saca programas de abdominales. Y no hace dorsales. Claro. Entonces se descompensa. Oiga, doctor. Pero en ese caso, el ejemplo de la Cami. Entonces, la solución sería lavar la losa sentado. Claro. Porque va a estar más... Porque es un buen rato. A ver, Cami, siéntate. Es un buen rato que uno se demora en lavar la losa, po. Si no es como dos segundos. Almuerzo de familia, que van los tíos y qué sé yo. Es harta la losa, po. O sea, Cabalín está todavía lavando la losa al baby shower. Mira, Cabalín la está lavando. Porque mira cómo cambió la postura de la Cami. Solo sentándose. O sea, uno podría tener un taburete de esos que se regulan y lavarse. Que nadie lo hace. O esos pisitos. ¿Me entiendes? Por la necesidad de la rapidez. No, y por moverse más fácil. Pero tú, si te das el tiempo de comprarte un taburete, te va a doler mucho menos la espalda. Doctor, tenemos una pregunta en Twitter para usted que dice así. Evelyn Quintanilla. Hola, Chile. Hola. Hola, Evelyn. Así es. Doctor, sufro de lordosis. Hacer cama y planchar me mata. ¿Algún consejo? ¿Qué es la lordosis, doctor? Claro, la lordosis. Sí, lo que pasa es que generalmente se le echa la culpa a la lordosis, que es la curvatura que tiene la cola. La atletina supe mucho de lordosis. Exacto. Las personas de raza negra, por ejemplo, tienen mucha lordosis. Esa lordosis cambia un poquitito la fuerza que se ejerce en los últimos discos y tiende a doler más. Pero, ojo, muchas veces te dicen, yo tengo lordosis, por eso me duele. Pero tú estudias a ese paciente y es otro de la patología de fondo. Doctor, no la lordosis. Pero, por ejemplo, a ella hacer la cama le duele mucho, entonces lo ideal sería hacer la cama tratando de hacer esto y no esto. Yo creo que los hábitos son fundamentales, el ejercicio es fundamental, pero si continúa el dolor, tiene que estudiarse qué es lo que está produciendo el dolor. Doctor, ¿qué tanto nos interrumpo? Porque me dicen, hasta el teléfono, no estaba chateando, estaba haciendo ejercicio práctico. ¿Qué tanto nos perjudica esto al momento de la postura? Porque yo, por lo general, estoy así. Yo te diría que es cervical. El teléfono te produce más molestias cervicales y en los trapecios. Por ejemplo, mucha gente joven se queja de dolor en los escapulos. Y eso generalmente es por la posición del celular. Tú ves que las mujeres, el uso de celulares es increíblemente superior a lo que está pasando con el hombre. Están todo el día metidas con el hombre. Además que no está trayendo problema a la vista. Yo el fin de semana hablaba con mi sobrina que ahora está con lentes porque nuestros ojos están acostumbrados a ver así y con el celular ven así. Entonces están con muchos adolescentes jóvenes con miopía. Mira. Culpa de los celulares. Y a mí. Culpa del teléfono. Oiga, doctor, aquí me va a meter un tema netamente femenino. Pero yo tuve una prima mía, la operaron de las pechugas porque eran muy grandes y eso le generó un trastorno gigantesco en la columna. Ella se sacó, se hizo una, no sé cómo se llama específicamente la operación, pero se redujo a las mamas. ¿Está hablando de la coni? Le estaba generando... ¿Ah? ¿De la coni? No, no, no. Una prima mía. La prima. ¿Eso es muy común que el tamaño del pecho afecte a la mujer a ese punto? Sí, yo te diría que el común no es, pero hay muchas mujeres que tienen este problema y realmente afecta la columna, produce mayor cifosis. Además que hay un problema también como de complejo, entonces tienden a irse hacia adelante para esconder un poco y eso produce dolor de espalda. Doctor, y con los niños, uno tiende a tener un lado que siempre toman a las guaguas los niños, yo al gordo lo tomo de este lado. El derecho del polo. Y como que uno le pone la cadera para engancharlo. Tú te fijas ahora que están saliendo cosas como mochila para llevar al niño justamente para disminuir el dolor que te produce el niño. El niño imagínate que pesan 10 kilos, 8 kilos, anda con 8 o 10 kilos que no sean de niño. Claro. Yo te lo paso, dura 20, ¿qué dura? No sé, 2 minutos. Yo te paso un niño y las mujeres no sé cómo lo hacen, están 2 horas con el niño acá. Obviamente eso va afectando la... ¿Y las mochilas ahora funcionan entonces? ¿Perdón? ¿Las mochilas son recomendables? Porque yo pensaba que al final igual te dolió la espalda. Todo lo que te produce que la columna esté lo más recta posible, que te compense. Claro, y además yo creo que a los niños no les pasa nada, no sé si tú estás al tanto de eso, pero ya que se lo recomendaban las mamás, a la guagua no les pasa nada. No es que el cuello de la guagua se vaya a lesionar, ni que vaya a sufrir la hoja. Lo que pasa es que ahora vienen todas las buenas marcas de bebé y todo esto. Estudian muy bien la ergonometría de las posiciones de la mamá, del niño. Entonces vienen generalmente bien hechos.